A la rana guinea, ya quizás este video no te sirva tanto o no desde las personas favoritas que te gustan pero por si acaso alguna vez te traes a hacer un manga y ya sabes como hacerlo primero comenzamos a hacer un círculo por aquí un círculo por aquí no se ve tanto por atrás pero aquí hay un círculo ya bueno, voy a pintar un poco más así, un círculo y luego hacemos un círculo súper grande ovalado por acá ya por acá así ya un círculo súper grande ovalado por acá ahí, ya por aquí vamos a hacer una primera pata una primera pata que va así ya por aquí va a salir nuestra otra pata muy grande así aquí nuestra pata, así ya por aquí va a salir nuestra cola nuestra cola, este esta rana tiene cola, así y por acá va a salir nuestra otra pata así o quizás este sirve para cualquier dibujo en tu escuela pero aquí va a salir nuestro ojo, bueno aquí hacemos y creo que van a salir nuestras antenas así que va a ir hasta acá ya nuestra antena de acá, así está y ahora sí comenzamos a hacer nuestro dibujo nuestro personaje guiño listo primero comenzamos aquí por nuestra detalle, nuestro ojo que va hasta aquí luego bajamos y hacemos ya nuestra trompa que va hasta acá ahí y vamos a hacer una boca miedosa, ¿no? porque está en problemas guiño siempre creo que Vegeta lo quería matar al principio y Goku le dice que lo deje nomás ahí está y hacemos nuestro ojo así listo por aquí igual nuestro ojo así y por aquí nuestra trompa ya por aquí, miren por aquí me equivoqué porque hasta acá va a salir nuestra nuestra pata así, nuestra pata ahí y nuestra pata por acá así ya hacemos nuestra nuestra nuestros dedos así súper largos nuestros dedos súper largos y ahí está ya ahora sí hacemos nuestra nuestra pata que va en en principio ahí nuestros deditos son nuestros deditos nuestros deditos son cuatro uno, dos, tres y nuestro dedito por acá hay cuatro listo ahí está hacemos nuestra antena por acá primero ahí esto ustedes lo pueden hacer todo con lápiz pero yo puedo ahorrarme el tiempo o sea para ahorrarles tiempo también a ustedes ya saben cómo hacerlo ustedes lo pueden hacer todo esto con lápiz y lo voy a dar con un mercado lo repitan mucho más bonito para ahorrarles tiempo a ustedes también les hago así con el flow muy rápido para que sepan el procedimiento de todo el personal ya aquí hacemos nuestra ya parte de nuestra cola por acá abajo así ahí se enfocó un poco ahí está y aquí vamos a hacer detalles de nuestro cuerpo por aquí ahí ya y aquí nuestras manchas ¿no? nuestras manchas de nuestro de nuestra rana realmente es muy increíble el trabajo que hacen los animadores para hacer todo y todo esto repetido como mil veces no sé para darle movimiento a las personas ahí está se enfocó otra vez y bueno ahí está nuestro personaje ya aquí comenzamos la nariz haciendo detalles de las bolitas por aquí las bolitas por acá las manchas las manchas las manchas todavía en su caso le pueden hacer con más detalles ahí está ¿ya? y aquí está sudando porque bueno será que vegetal lo podemos traer tranquilamente la filma y ya nos vemos en un próximo video espero que te haya servido el tutorial súper sencillo el capitán en un próximo video hasta luego